De regreso a Soberanía Popular, en las internacionales señores se calienta el globo terráqueo. Estados Unidos, increíble, anuncia una nueva y moderna bomba atómica. Pero yo creía que había un desarme, que había un acuerdo de desarme de armas de destrucción masiva, que estaba prohibido la construcción de armas de destrucción masiva. Miren, yo soy proamericano, pero esa noticia fue muy desagradable para mí. Hubo una invasión en Irak, di que por armas de destrucción masiva. Al chinito este, a Hun, le tienen un escarceo porque está fabricando armas de destrucción masiva. Y pruebas con misiles. Entonces, allá a Gaddafi se lo llevaron porque se sospechaba de armas de fabricación y destrucción masiva. Entonces, que Estados Unidos anuncia a la humanidad que ha modernizado la bomba atómica, que cada EFE va a tener, va a portar bomba atómica dirigible. Entonces, yo pienso que eso es una noticia nefacta para la humanidad. Lo otro es, señores, que hay una situación engorrosa. El presidente Biden tiene una situación engorrosa hoy porque es una llamada que tiene pendiente con el presidente ruso, Vladimir Putin, ¿verdad?, con relación a que Estados Unidos no está de acuerdo con la invasión que pretende hacer Rusia de Ucrania. Y eso es sumamente importante para los intereses rusos, que es por la geopolítica. Ya ese territorio, siendo parte de Rusia, Rusia se mete en el otro litoral y ahí expande su accionar militar, comercial y a todos los niveles. Entonces, Estados Unidos tiene frente abierto también con China. Y hay que tomar en cuenta que China y la Unión Soviética son aliados contra los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos ha hecho un boicot diplomático a los Juegos Chinos, ¿verdad?, a los Juegos Paralímpicos. Yo creo que sea de Beijing, creo que eso. Entonces, China ha dicho que va a haber consecuencias. Las consecuencias chinas no son militares, son económicas. Y cuando se atacan los Estados Unidos, las consecuencias se sienten en todo el continente y en gran parte del mundo. Entonces, ya nosotros también estaremos bailando ahí por una falta de manejo diplomático de esas tres potencias. Y yo lo que llamo es a la ONU, porque la ONU es muy determinante para lo chiquito, para trazarnos pautas a Venezuela, a Cuba, a Uruguay, a Chile, a Haití, a la República Dominicana. Son muy poderosos y muy autoritarios. Pero cuando se trata de los países del G8, ellos son muy medidos, muy consecuentes y están buscando la opinión de por dónde andan los intereses de ellos. Antes de accionar, antes de reunirse de manera de emergencia el Consejo de la ONU, que es para eso que está. Yo pienso que hoy ya tendría que tener fecha el Consejo de Seguridad de la ONU para una reunión de emergencia ante el bochinche que tienen esas tres potencias que amenazan al mundo, ¿es así? Bueno, yo sé que los organismos internacionales se mueven por intereses y más cuando son potencias. Si no, pregunto el tema de nosotros aquí, en el vecino país, que no ha valido de tocar puertas, de dar alertas y ni siquiera se molestan en tomar acciones inmediatas. Eso pasa con esos países que son potencias, que se cubren entre ellos mismos. Se cubren entre ellos mismos y la tensión Ucrania y Rusia, ¿verdad? Ahora, eso porque los Estados Unidos empujarán, ¿qué va a pasar ahí? Mientras tanto el mundo está en una situación bastante complicada. Nosotros, ¿qué podemos hacer? Guerra fría. Eso es lo que manda los modernos. Llamar la tensión aquí a ver si le llega al canciller nuestro y a ver si el canciller nuestro expresa la preocupación del país y a ver si eso suma voluntades y se convoca, por lo menos, al Consejo de Seguridad. Señor, en otro orden, mire, somos muy dados a estar haciendo viral las noticias negativas con relación a la Policía Nacional. Ahora, usted ha visto que la Policía Nacional no es noticia negativa, pero hay muchas noticias de índole positivo que está dando señales de que eso llegó un nuevo sheriff, ¿verdad?, a la ciudad. Y eso no se replica ni se viraliza. Ayer, en esta semana y la pasada, se han desmantelado alrededor de 10 bandas en todo el territorio nacional. Se han apresado fugitivos que estaban azotando. Mire, ese carajo, ese carajo a la vela de Santo Domingo Este, estaba acusado de tres homicidios, estaba en la calle matando y asaltando. Ahí fue apresado y se le respetaron sus derechos humanos. Ahí también hay otra banda que fue desmantelada, ¿verdad?, y que los miembros de esa banda fueron apresados, se le quitaron las armas, se le quitaron los chalecos y se le quitaron todas las herramientas militares y fueron sometidos a la justicia. Pero nadie se hace eco de eso. Entonces, todo no puede ser lo negativo. Hoy, los comerciantes de la calle Duarte y también de la metrópoli central, están expresando su satisfacción por la vigilancia que tienen y que le da seguridad para ellos hacer negocios. Y el jefe de la policía, el general Ten, anunció hoy que está designando más de una docena de altos oficiales para supervisar, prevenir e investigar zonas neurálgicas. Entonces, eso hay que reconocerlo. Y desde aquí, como le damos un latazo a la policía, cuando entendemos que está desbordada, tenemos que entender y tenemos que admitir que se siente un trabajo que está llegando a la seguridad de los ciudadanos. Lo más importante, Juan, es la palabra que tú acabas de decir, preventivo. Eso se ha hecho de manera preventiva. La policía, señores, es preventiva. Es para que las cosas no sucedan. Pero no que sea cuando nos roban, entonces van los policías. Y creo que es la posición de un jefe de la policía que está comprometido con ese cambio que está haciendo el gobierno. Lo que ustedes no se imaginan, la cantidad de recursos que se están moviendo para que la policía cambie, por lo menos, imagen y no sea de carácter represivo, sino que sea preventivo. Que la gente entienda que si la policía circula por ahí es para protegerme, no para la confusión, si me pueden atracar en un momento dado. Así no. Vamos a una pausa, señores. Cuando retornemos, todo lo dicho en serio, al estilo urbano con el ronquito soberano. Pero recuerde que Vialgas es el gas de mayor calidad que rinde más. Usted puede obtener en nuestras diferentes estaciones. Lleve su cilindro, lleve su vehículo y recuerde también que puede llamar al 809-699-1953 para solicitar la instalación de uno de nuestros tanques de consumo masivo. Y lo llevaremos en un vehículo compactador seguro y no importa la distancia ni la altura porque tenemos las mangueras más largas. Vialgas, el gas de calidad y que rinde más y que le presenta en breve al ronquito soberano. No se mueve de ahí que nosotros somos soberanía popular.